Iré a recuperar a Jessica. Y con Rufus. Se acerca el final de temporada. Dejaré para asegurarme de que los padres del asesino jamás se conozcan. Si quieren que nada cambie... No permitiré que recupere la nave nodriza. Así que la destruiré. Deberán cambiar la historia. Ella va a estar allí. Va a estar viva. Timeless. Defensores del Tiempo. Doble episodio estreno. Martes a las 22. Solo por Universal. Martes a las 22.